Bienvenido a tu programa, Carta Abierta. Les damos la bienvenida a Carta Abierta, un diálogo directo y franco sobre los temas de género, derechos humanos y actualidad. Hoy vamos a hablar sobre acoso sexual. Tenemos en el estudio a Paz Guarderas. Vamos a ver una presentación de su hoja de vida. Paz Guarderas Albuja, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, magíster y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son intervención psicosocial y violencia de género, actuación psicológica y diversidades sexogenéricas, gobernabilidad y migraciones, acoso sexual en las universidades. Es profesora titular principal de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, y profesora invitada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Bienvenida Paz a Carta Abierta. Muchas gracias. Bueno, tenemos un reportaje que hemos preparado justamente sobre el acoso en las universidades para empezar este diálogo. Veamos. Muy bien. ¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual se puede entender como una expresión de la discriminación por razones de género. Es un problema de salud y seguridad que pone en riesgo la estabilidad emocional de las personas afectadas, intimidadas o abrumadas. Parece un término relativamente nuevo, pero se trata de un problema tan antiguo como la humanidad, aceptado, naturalizado y por lo tanto silenciado. 5 de cada 10 estudiantes, 4 de cada 10 docentes y 3 de cada 10 administrativas o personas de servicios de género femenino han vivido alguna vez acoso sexual en el ámbito universitario. 6 de cada 10 estudiantes de orientación sexual diversas han recibido acoso sexual al menos una vez durante su vida universitaria. 3 de cada 4 personas que acosan en las instituciones de educación superior son hombres. En el caso de abuso de poder hacia estudiantes y profesoras, quienes lo ejecutan son docentes de género masculino. Los campos de estudio donde se presentan mayor proporción de acoso hacia docentes son Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho. Bueno, Paz, como acabamos de ver, definitivamente has hecho todos tus estudios fuera del país. Estudiaste psicología en la Universidad del Brasil y te fuiste a España a la maestría y el doctorado. ¿Por qué? Bueno, por situaciones de la vida, digamoslo así. Cuando yo empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar aquí en el país, hice un par de años aquí. Sin embargo, tenía como una motivación de poder salir fuera y poder comprender lo que estaba sucediendo en otros lugares de Latinoamérica. Y empecé a buscar becas y la posibilidad fue la del Brasil. En el Brasil conseguí una beca para poder estudiar ahí mi pregrado. Y bueno, tuve esa excelente oportunidad porque sin duda la educación en el Brasil es una educación de altísima calidad. Entonces fue una muy importante oportunidad de estar además muy cerca de la universidad en la que yo estudié, la Católica de Sao Paulo, es una universidad que trabaja muy de cerca con los grupos vulnerables. Y de ahí te vas a España, maestría, doctorado, y empiezas a trabajar en unas líneas muy concretas de investigación. Género, diversidades sexuales y actualmente acoso sexual. ¿Por qué? Llegas a estos temas, ¿de qué manera? A ver, llegué a partir de las epistemologías feministas. Empecé yo trabajando en la universidad, me encontré con esta línea epistemológica, metodológica y de intervención psicosocial. Y me abrió todo un campo nuevo en mi quehacer. Antes de esto había estado más vinculada con otras temáticas y a partir de eso me empecé a interesar por las cuestiones de género. Luego vine acá y empecé a trabajar en el municipio de Quito. Y cuando estuve trabajando en el municipio de Quito me dieron la oportunidad de coordinar los centros de equidad y justicia, que son estos servicios de atención en violencia de género. Y a partir de esa experiencia entonces me interesé en hacer mi investigación sobre la temática de violencia de género. Y eso me ha abierto el camino de seguir indagando al respecto. Llegué al tema del acoso sexual cuando era directora de carrera de la Universidad Salesiana, de la carrera de psicología. Y veía que esta era una cuestión que estaba empezando a elegir. Y parecía que era una demanda, una queja por parte principalmente de las estudiantes de esta cuestión. Entonces me pareció que era importante empezar a poner la luz en este asunto. Claro, un tema que además está naturalizado, pero también muy silenciado en el espacio universitario. Claro, totalmente. Digamos que parte, en primer lugar parte de una naturalización, pero también de un desconocimiento. O sea, la naturalización hace que no tengamos claro qué es acoso y qué no lo es. Y cuando las estudiantes empezaban a llegar a contarme situaciones que habían vivido, que les estaban incomodando en su cotidiano, yo identificaba entonces que allí había una cuestión asociada a esta temática del acoso, pero que no era denominado y que no era planteado como tal. Entonces eso hizo que empecemos a indagar sobre este tema. Hay nueve universidades participando en este proyecto. Hay una metodología, creo que me invitaste cuando se estaba monitoreando el instrumento y bueno, ya se tienen los resultados. ¿Qué sientes ahora? Bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? De largo alcance. El grupo este se conformó en el 2017. Empezamos justamente a hacer unas investigaciones más exploratorias para mirar qué estaba pasando con la temática, informática, investigaciones más cualitativas y luego de esto identificamos la necesidad de contar con datos duros, digamos, ¿no? Con datos confiables que permitan identificar que no es una cuestión aislada, sino que es más bien una constante dentro de nuestras universidades. Porque no tenemos además muchos datos sobre el tema, ¿no? Hay demasiada subjetividad en torno a estos tipos de violencias. Sí, existen como datos aislados, digamos, ¿no? De algunas experiencias, de algunas universidades. Entonces, nos parece que era interesante como unificar un instrumento que podría ser utilizado en los distintos espacios académicos, principalmente en las instituciones de educación superior, y que a partir de eso podamos unificar resultados y tener datos que nos permitan luego plantear las necesidades de una política institucional y de políticas públicas para revertir este problema. Paz, estamos claras de que efectivamente hay un tema de violencia en las universidades y que hay un tema de acoso que no es solamente a estudiantes, sino también a docentes y personal administrativo. ¿Cómo han tomado las autoridades estos temas? Bueno, lo que voy a plantear es una evaluación de una semana, porque hace una semana que hemos entregado los resultados, y puedo decirte que ha habido una respuesta positiva. Hay un interés en conocer a profundidad la investigación. Se ha hecho difusión dentro de las diferentes universidades. Hemos tenido un respaldo, un apoyo en la presentación de resultados, tanto en la Universidad Salesiana como en la Universidad Central. Los rectores de ambas universidades han estado presentes en actividades que hemos realizado de entrega de datos, lo que da cuenta de un compromiso, y les vamos a tomar la palabra sobre ese compromiso. Bueno, esperemos que eso se convierta en política pública al interior de las universidades. Bueno, les invito a que veamos a Tami Alara, que está en la Universidad Andina, justamente hablando con Edgar Vega sobre este tema. Así es, Nelly, nos encontramos en la Universidad Andina, con el docente Edgar Vega. Edgar, bienvenido. Bueno. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la importancia o por qué las universidades tienen que tener este énfasis de la educación de acoso sexual? Las universidades tenemos como misión producir conocimiento que impacte socialmente, es una de las misiones de la universidad. Y ese conocimiento cada vez debe ser soportado, apoyado en prácticas que estén liberadas de prejuicios por discriminación de todo tipo, por violencias de todo tipo, y garantizando el derecho a la convivencia de docentes, de los funcionarios administrativos y sobre todo de alumnas y de alumnos. En ese sentido, el acoso viene siendo algo que vulnera este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos visto en estos días como la Universidad Nacional Autónoma de México ha tomado la aposta justamente en demandar espacios académicos libres de violencia, libres de acoso. Y desgraciadamente el machismo, el patriarcado y el machismo como arma ideológica del patriarcado es algo que subsiste en nuestras sociedades y es algo contra lo cual tendremos que todos quienes hacemos una universidad enfrentar para desmontarlo. Edgar, cuéntanos, ¿cómo estos datos influyen en las universidades? ¿Cómo lo manejan? Es todo un desafío porque, por un lado, tú tienes el hecho mismo del acoso que implica que las universidades tengan una respuesta administrativa, una respuesta que además debe procurar no revictimizar a las víctimas y por lo tanto no exponerlas a una serie de suplicios que lo que hacen es que la víctima retroceda y no pueda defenderse. Pero, por otro lado, las universidades están llamadas a producir conocimiento que libere del acoso. Es decir, no solamente las universidades tienen que enfrentar administrativa y judicialmente el tema del acoso, sino que en sus distintas disciplinas contribuir para desmontar el machismo, la violencia de género, que son las que están sosteniendo al acoso. Muchas gracias, Edgar. Volvemos contigo, Nelly. Gracias, Tamia. Bueno, como vemos, dice Edgar, es un tema de retos, retos para las universidades que tienen que poner esto ya en concreto en que la cultura universitaria cambia. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tú crees que podemos aportar? Bueno, digamos que lo que nosotros hemos planteado en la red es aportar desde una línea de base, que creo que eso es algo bien importante para a partir de eso comprender con claridad cuáles son las especificidades de este tipo de violencia de género, cómo ocurre, en dónde ocurre, en qué relaciones, que creo que esto es muy importante para llevar a cabo acciones de prevención. Creo que se deben hacer acciones de prevención en tres líneas. La una es la prevención situacional, que tiene que ver muchas veces con temas más bien de infraestructura, iluminación, arreglos en baños, que son lugares donde son difíciles para tener situaciones de acoso, etc. El segundo nivel es una prevención más de corte institucional, es decir, acciones concretas asociadas a campañas, a procesos de formación de docentes, estudiantes, administrativos, que yo creo que esta es una línea muy importante, como decía, campañas de sensibilización, es decir, que en la universidad la temática sea algo bien cotidiano. Presente todo el tiempo. Y en tercer lugar, la prevención comunitaria, es decir, el que cada una de las personas somos parte de esta comunidad universitaria, reconozcamos que hay una parte de responsabilidad en esta cuestión, en resolverla y que vayamos fortaleciendo nuestro tejido social, que estemos apoyadas unos como otros en estos procesos, que no se vean como procesos individuales, sino que se vean como procesos comunitarios y en ese sentido que las acciones comunitarias sean las que se den en ese espacio. El mayor número de casos que ustedes registran en el estudio están dados entre estudiantes. Eso no quiere decir que entre docentes a estudiantes y entre personal administrativo no se haya dado, pero ¿qué tanto saben nuestras jóvenes y nuestras mujeres en la universidad sobre lo que son esas prácticas de acoso? Entonces, hicimos una primera indagación antes de empezar con esta investigación de la prevalencia donde identificamos que aproximadamente el 50% de estudiantes no conocen algunos casos como el chantaje, por ejemplo. No reconocen al chantaje sexual como un tipo de acoso. Esto es bien decidor. Y este es el tipo de situación que ocurre más en la relación entre docentes y estudiantes. Porque es una relación además de poder, ¿no? Exactamente. Entonces, este tipo de situaciones son las que tienen que ser claramente identificadas como tales. El acoso verbal está más identificado, sin embargo, es más naturalizado. Por eso existe una mayor presencia de este tipo de acoso. Y este es el que es realizado principalmente por pares. Así es. Bueno, estamos en las calles con Dayanara Alvarado, quien está consultando a las estudiantes si conocen el tema del acoso sexual o si lo han vivido alguna vez. Adelante, Dayanara. Así es, Nelly. Muchísimas gracias. En este momento me encuentro en las calles Mena Camaño e Isabela Católica, donde voy a realizar algunas preguntas sobre el tema. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y qué estás estudiando? Micaela, estudio psicología. ¿Qué es el acoso sexual para ti? Eh... sentirse así como... no tranquila. No sentirse tranquila en algún lugar donde te pueden... O sea, puede ser por diferentes causas que tú no te sientas tranquila. ¿Has vivido alguna situación de acoso? Eh... sí, en los buses. ¿Y qué crees que deberían hacer las universidades para eliminar este tipo de acoso? Mmm... yo creo que... dar charlas preventivas para... no sé, para que la gente pueda acceder a algún lugar para que no... no sean acosados. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre y qué estás estudiando? Eh... me llamo Evelyn y estudio psicología. ¿Qué es el acoso sexual para ti? Creo que el acoso sexual es algo muy grave y que se debe, no sé, controlar y se debe... Bueno, creo que en la actualidad no estamos tan informados sobre las leyes sobre eso. Entonces, creo que el acoso es, o sea, no respetar a una persona. Eh... he escuchado mucho en la tele que dicen sobre el acoso sexual a las mujeres, que está por un porcentaje muy alto. Entonces, creo que eso se debería haber reglas para poder impedir. ¿Has vivido alguna situación de acoso? Mmm... no, creo que no, no. ¿Qué crees que deberían realizar las universidades para eliminar este tipo de acoso? Yo creo que deberían realizarse charlas para... charlas motivacionales para... para que los... para que lo sé, las personas que sufran eso puedan tener confianza y contarles a otras personas para tener ayuda. Muchísimas gracias. Continuamos contigo, Nelly. Gracias, Dayanara. Bueno, como vemos, eh... no se conoce muy bien el tema. Efectivamente, esto nos da, digamos, con estas dos entrevistas que ha hecho Dayanara, que definitivamente tenemos que trabajar mucho allí. ¿Qué viene para el 2020, Paz? Bueno, ahora tenemos datos de Quito. La idea de nuestra investigación es poder contar con datos nacionales, ¿no? Entonces, nuestra intención es poder aplicar la encuesta en otras ciudades, en donde operan más universidades, pero también en aquellas universidades donde comúnmente no se hacen... no llegan a hacerse investigaciones, ¿no? Creo yo que algo que me parece importante mencionar es que este proceso investigativo ha sido un proceso colaborativo en el que también hemos dejado capacidades instaladas, es decir, formando a docentes y estudiantes en temas de investigación. Y este proceso de investigación también es de largo alcance porque a partir de esos datos hay un montón de posibles análisis que se pueden llevar a cabo. Entonces, la idea es continuar en ese proceso, pero sin duda creo que lo que no podemos hacer es solo investigación durante el 2020. Nuestra intención es poder entregar información que permita justamente trabajar en el ámbito de la prevención, como he dicho, en el tema de atención, que ahí hay un avance en temas de protocolos, que es importante también visibilizar. Y, bueno... Que ya se cuenta con algunos, ¿no? Sí. Todavía no tan visibles, no tan claros, sobre todo no difundidos al interior de las universidades, pero ya hay algunos, ¿no? Sí. Bueno, y además, concretar este tema de la campaña, ¿no? Que sería ideal. Este sería como el desafío, ¿no? El gran desafío. Por eso nos ha interesado mucho posicionar la cuestión en este momento para lograr también tener alianzas de acuerdos y que este sea el desafío para el próximo año. Bueno, Paz, muchas gracias por estar en Carta Abierta y esperamos que este estudio de prevalencia del acoso sexual en las universidades, pues tenga el alcance esperado y cuenta con que aquí seguiremos haciendo difusión de él. Muchas gracias y muy importante este espacio. A ustedes, mil gracias por haber estado en Carta Abierta. Les esperamos la próxima semana con un tema más de actualidad. Gracias por ver el video.